Nuestra carrera caminó así un poco, él por un lado o por otro, pero siempre confluyendo casi en lo mismo y terminamos los dos de la justicia provincial acá en la justicia federal, de manera tal que tenemos un largo recorrido y este es un justo homenaje para Juan Reinaga. Coinciden todos en los conceptos para el doctor Reinaga, no solo en su actividad profesional, la docencia también. Totalmente, yo no tenía mucha frecuencia en el trato porque nuestras tareas son en edificios separados y además son muy intensas, de manera tal que no teníamos mucha frecuencia en el trato, pero sí nos reuníamos por ahí de vez en cuando y charlábamos un poco de todo. Doctor, lo cambio de tema cortito, bueno, últimos días previo a las elecciones generales, ¿cómo se vienen preparando desde la justicia federal? Todo en orden, gracias a Dios, todo en orden, estamos llevando la organización bajo los parámetros que nos habíamos propuesto y diría que a esta altura no tenemos todo controlado, simplemente faltan el despliegue definitivo de las urnas, pero todo va de acuerdo a una planificación, de manera tal que calculo que el día viernes va a estar absolutamente todas las urnas ya desplegadas a lo largo de la provincia. ¿También se están dando las diferentes capacitaciones para las urnas? No, justamente, ayer tuvimos cerca de 300 personas capacitando, ha disminuido un poco el número dado el hecho de que también existen preparaciones de tipo virtual, pero también esta mañana estuvimos en el Teatro Catamarca y tuvimos un número aproximadamente también de entre 250, 300 personas también, lo que demuestra el interés en hacer las cosas como corresponde.